Música 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 Yo sé que se fue, pero ella me quiere Yo sé que se fue, pero ella me quiere Pues yo estoy seguro, hay que mientras se vuelve Pues yo estoy seguro, hay que a donde me vuelve Que a donde me vuelve, ay yo estoy seguro Música Música Amigo Música Si es la managra, tu llegada de ella Si es la managra, tu llegada de ella De la velocidad mía A ella te llegó mía De la velocidad mía De la velocidad mía A la velocidad mía Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.